El mundo no se arregla en los despachos Si no mojándolo en un tónic y unas gotas de bodin Se necesitan guerrilleras del asfalto Que reivindiquen esas cosas que no llegarán a ser un poco frikis No excesivamente raros Pero dispuestos a poner el corazón en alquiler El mundo no se arregla en el trabajo Sino en las mesas de los bares que no cierran alastres Se busca un gente nocturnita en el paro Que cada día se enamore de alguna que otra mujer Un poco tímido, un poco atormentado Escusé, muasé, madmuasé, el reo que la conozco Caben soñadores de verdades imposibles De escénticos, de escépticos Valen canta autores de moral incorruptible El mundo no se arregla en la oficina Sino brindando con absenta Por un tanto luz lo traigo Son más que el secreto de cada autopía De la nostalgia y lo infinito Trascendencia de la fe Pero el secreto del sentido de la vida Solo consiste en despertar al lado de una mujer Sadio Álvaro Frey Ladrones de poemas de Neruda Que te quieren desnuda Aunque juren por tu amor Nostalgia primavera y poesía La soledad de artista que frecuenta el tronido Caben soñadores de verdades imposibles De escénticos y escépticos Valen canta autores de moral incorruptible De escénticos y auténticos Servirán poetas con espíritu rockero Efímeros y críticos Apto robo y judez y piratas de lo medio oeste